bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno y en esta ocasión un vídeo más para presumirles los regalos que me está regalando la empresa donde trabajo por 25 años de trabajar con ellos me mandan esa vajilla un horno de microondas y pues es lo que te estoy presentando en este vídeo también me están trayendo una lavadora aquí está donde me la están entregando entonces estoy grabando oiga para tener sí ahí está la lavadora que me están entregando estoy contento por este detalle que tuvo la empresa conmigo y con mi familia entonces compartirles un vídeo que abre sobre mi trayectoria de trabajador de obrero pues es muy bonito también se los presento aquí en el canal de rinconcitos de lagos de moreno estoy muy contento con la empresa donde trabajo me ha dado muchos logros y hoy estoy contento por esta satisfacción que me da de estos regalos aquí está donde me están bajando otro regalo más que me falta en total son cuatro regalos un refrigerador también que me están entregando vale que sea un refrigerador pues de buen tamaño y agradecido de haber hecho ese logro tan grande de llegar a mis 25 ya tengo 26 años en mayo cumplí 26 y hoy estoy muy contento porque pues estoy cosechando algo de fruto de los que he logrado y pues miren ahí están mis regalos todo con mucho cuidado lo están haciendo los señores mi refrigerador y lavadora y horno de microondas y miren ahí está entonces algo más que les comparto de aquí del canal de rinconcitos de lagos de moreno para ustedes sí gracias miren pues ahí ya se va la camioneta que me trajo mis regalos desde méxico para aquí el canal de rinconcitos del ajo san moreno y aquí están los regalos que me trajeron por 25 años de trabajar en la empresa es lo que se logró una lavadora un refrigerador mi vajilla y el horno de microondas pues estoy muy agradecido por estos logros con dios que me dio la oportunidad de llegar a estos 25 años que ya tengo 26 y hoy me están reconociendo mi esfuerzo a estar asistiendo diario a mis labores a mi trabajo y pues con altas y bajas pero estoy muy contento y hoy hay una pequeña o grande recompensa aquí conmigo por por mi trabajo y mi trayectoria en el tiempo que estuve o estoy trabajando hoy en empresa bueno pues este es un nuevo vídeo que te lo quiero compartir para ti que eres mi suscriptor igual para que conozcas un poquito ver lo que es mi vida laboral que estés bien y hasta la próxima espero que este vídeo también te guste y pues para que me ayudes a agradecerle a dios por los años de vida laboral que me ha dado y que siga estando bien bueno me despido de ti y hasta la próxima gracias